Esta es la ciudad que me dio nacer Esta es la ciudad que me dio crecer Tanto la quiero, la quiero Esta es la ciudad que me hizo ver Que en la vida hay tanto por hacer Tanto la quiero, mi coronel Oviedo Es la capital, el trabajo, servicio, el esfuerzo El estudio, el comercio, es mi universo Y es la capital, el trabajo con las damas Más bellas las que destellan, brillan más que una estrella Y esta es mi ciudad La más bella que hay en todo el Paraguay Soy obertense, paretense de mi corazón Es tricolor, mi sangre, en todo el Paraguay Y esta es mi ciudad La más bella que hay en todo el Paraguay Soy obertense, paretense de mi corazón Es tricolor, mi sangre, en todo el Paraguay La quiero, la quiero Esa es la ciudad que me hizo ver Que en la vida hay tanto por hacer Tanto la quiero, la quiero Y es la capital, el trabajo, el servicio, el esfuerzo El estudio, el comercio, es mi universo Y es la capital, el trabajo con las damas Más bellas las que destellan, brillan más que una estrella Y esta es mi ciudad La más bella que hay en todo el Paraguay Soy obertense, paretense de mi corazón Es tricolor, mi sangre, en todo el Paraguay Y esta, esta es mi ciudad La más, la más bella que hay en todo el Paraguay Soy obertense, paretense de mi corazón Es tricolor, mi sangre, la luz roja es mi pasión Es tricolor, mi sangre, la luz roja es mi pasión Es tricolor, mi sangre, reunión y nación